Desde el área de la Secretaría venimos trabajando de manera profunda, sobre todo en la articulación con las distintas áreas del gobierno, tanto con el área de salud, educación, producción, infraestructura, porque sabemos que toda esta época estival, una época muy difícil en lo que tiene que ver factores climáticos, donde la crisis por ahí se agudiza, esta emergencia en los departamentos San Martín, Rivadavia y Oram, desde el área de la Secretaría, sobre todo hemos hecho un fuerte trabajo y énfasis en lo que hace a la distribución de depósitos de agua segura en articulación con el municipio, el gobierno nacional y lógicamente desde el gobierno de la provincia, guiando y articulando esa distribución de lo que conocemos con Tinaco, para garantizarles sobre todo lo que es el acceso al agua segura a las comunidades. También hemos estado trabajando de manera conjunta con salud, en la articulación y sobre todo en los recorridos a las comunidades. Fue muy importante también el trabajo, el operativo que se llevó recientemente en la zona de Santa Victoria y Tartagal del operativo de DNI, RENAPER y ANSES, donde la logística y cada punto de visita de cada comunidad estuvo de alguna manera guiada y ordenada a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Sobre todo es importante esta acción porque es garantizar la titularidad de derecho a las comunidades, ¿no? El principal, uno de los derechos más importantes que es el derecho a la identidad en lugares muy remotos de la provincia, donde muchos de nuestros hermanos originarios no contaban con el DNI. Se trabajó fuertemente con este operativo toda la semana pasada e incluso hoy y mañana continúa este operativo. Tenemos personal en toda la zona del departamento Rivadavia y sobre todo, más precisamente, en las comunidades de Santa Victoria Este. Seguir garantizando el acceso al agua segura es clave, es uno de los ejes más importantes que tiene que ver con la salud de los niños. Seguir trabajando y articulando con el sistema de salud para que las comunidades puedan tener acceso al servicio de salud y que tiene que ver sobre todo en estas rondas de visita que se hacen desde el sistema de salud a cada una de las comunidades. Que eso fue lo que mejoró en este año que pasó el sistema y el servicio de salud y el acceso de salud hacia las comunidades.